En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy meditaremos sobre San José, patrono de los moribundos, o patrono de la Santa Muerte, como solemos escuchar innumerables veces. En esos momentos, en los últimos momentos, recurramos a San José para pedirle esta gracia, la gracia de la perseverancia final, que al fin y al cabo es una gracia, es un don por excelencia, donde un alma se abandona a Dios y pide a nuestro Padre del Cielo que se compadezca de nosotros para poder pedirle esta gracia, que es la gracia de la perseverancia final. Y que, como dice la Sagrada Escritura, que Dios, ¿podrá acaso rechazar un alma que solo vive de amor y de filial sumisión? Quiero compartir con ustedes algunas de las palabras que nuestro Señor le dio a Santa Faustina, hablándoles sobre la gran misericordia que Dios tiene con todas las almas, en especial las grandes almas pecadoras, que no tengan miedo, no tengamos miedo de recurrir a nuestro Señor que tiene una misericordia infinita con aquellos que se acercan a Él. Y dice así, ¿por qué tienes miedo, hija mía, del Dios de la misericordia? Mi santidad no me impide ser misericordioso contigo. Mira, alma, por ti he instituido el trono de la misericordia en la tierra, y este trono es el tabernáculo, y de este trono de la misericordia deseo bajar a tu corazón, a cualquier hora del día deseo concederte gracias, mi misericordia más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? dice nuestro Señor. Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por la lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Jamás rechazaré un corazón arrepentido, tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. Dame tus penas y yo te colmaré de tesoros de mis gracias. Así termina este pequeño fragmento de la vida de Santa Faustina. Y también una de nuestras hermanas quiso compartir un testimonio hablando sobre la gracia y la perseverancia final que recibió un hombre. Y ella cuenta así, nosotras como comunidad tenemos que agradecer la buena muerte de un señor que se convirtió por intercesión de San José. En la catedral nos dieron la dirección de una señora a la cual teníamos que llevar la sagrada comunión una vez a la semana. Y en estas visitas conocimos a su esposo, que era un hombre alejado de la iglesia y que se proclamaba comunista. Con el pasar del tiempo lo invitamos a la catedral a tocar el órgano en la Santa Misa de los Días Domingos. Él aceptó y así cada domingo iba preguntando más sobre la iglesia. Él mismo decía, no sé qué estoy haciendo aquí. En tanto Dios fue trabajando en el alma de este hombre hasta que un día pidió confesarse y así lo hizo. Y al poco tiempo le descubren cáncer. Entonces las hermanas comenzaron a llevarle la sagrada comunión y lo fueron preparando para la muerte. Ellas dicen que tuvieron la gracia de poder asistirla hasta el último momento. Pudo recibir la unción de los enfermos, la bendición de dos sacerdotes y también pudieron las hermanas acompañarlo en ese momento con el rezo del Santo Rosario. Y ellos le pidieron a este señor que saludara a la Virgen y a San José por ellas a lo que él respondió con una sonrisa. Y el día siguiente este hombre falleció. Nuestras hermanas terminan este pequeño testimonio dando gracias a San José y a María Santísima por haber podido conocer y asistir a esta almita que podemos pensar piadosamente ya está gozando de Dios habiendo recibido tantos auxilios divinos con tanta buena disposición. Entonces vamos a pedir a San José que interceda primero por todos nuestros familiares difuntos, por su eterno descanso de sus almas y también por todas aquellas personas que están en su lecho de muerte para que Dios les conceda la gracia del arrepentimiento y la gracia de la conversión también para tener una santa muerte. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.